Yo conocí que fue una operación de la inteligencia del Ministerio del Interior en aquel momento. Y lo conocí pocos días después que el hecho ocurrió. Fue uno vergonzoso, segundo fue terrible, criminal, pero más grave para mí fue el hecho de no haberlo confrontado después que sucedió. La actitud fue de evadirlo, de no...